Bueno y mucha atención porque con la llegada de fin de año y estas celebraciones que se realizan, también los cuerpos de socorro han reportado incremento en el número de personas que han sido afectadas por la manipulación de fuegos pirotécnicos. A continuación tenemos detalles importantes. En horas de la madrugada, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Martín Gilotepeque, Chimaltenango, recibió una llamada de alerta indicando que un joven presentaba una herida en una de sus extremidades luego de que un mortero explotara en su mano. A la llegada de los paramédicos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, constataron que el joven presentaba una herida expuesta y había perdido uno de sus dedos a causa de la fuerza de la explosión. Se ingresaron llamados telefónicos indicando que uno de los barrios de San Martín Gilotepeque, Chimaltenango, un joven de 15 años se había accidentado al manipular un mortero. De inmediato fueron destacados elementos de la 28 compañía, donde técnicos en urgencias médicas brindaron el soporte vital avanzado al paciente, quien presentaba abrasión y amputación de un dedo de una mano, por lo que de inmediato fue trasladado hacia el Hospital Regional de Chimaltenango. Por su parte, el paciente dijo que en realidad él manipuló un mortero, el cual se activó en la mano provocando el accidente. Primero que todo, a los padres de familia, acompañar a sus hijos a comprar el fuego perotécnico adecuado a su edad. Por aparte, también darle las recomendaciones necesarias, como usted decía, no encender el fuego perotécnico en la mano, tampoco introducirlo dentro de envases, especialmente de vidrio, porque estos al explotar generan partículas, es decir, esquirlas que vienen a impactar en las personas o animales. El entrevistado recomendó a los padres de familia supervisar a los menores cuando se manipulen juegos perotécnicos, además de ser cuidadosos a la hora de elegir los mismos. Es decir, los juegos perotécnicos deben ser de acuerdo a la edad de los niños, mientras que los jóvenes y adultos deben colocar los morteros en una superficie sobre un espacio abierto, nunca prender las respectivas mechas cuando los artefactos estén en sus manos.